Hay un tema de Linalde bien interesante y es todo ese foco humanista que tiene y todo lo que tiene que ver con plan de vida y además con relación familiar. Creo que lo cuidan muy bien, buscan además que uno trate de establecer ese equilibrio entre empresa y relaciones profesionales y empresariales y familia. En mi caso yo creo que ha funcionado bastante bien, por lo menos en el sentido de equilibrar o de intentar equilibrar ambos espacios, lo traía de atrás, yo venía de atrás ya como concientizado en que mi familia es muy importante y es el eje de mi vida. Lo que creo que donde me ayuda Linalde es como a tenerlo más claro, a concientizarlo y a evidenciarlo y además a desarrollar planes de trabajo en función de ello.